El libro del Deuteronomio En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras Ahora Israel, advierte bien lo que el Señor te pide Que temas al Señor, tu Dios Que cumpla su voluntad y lo ames Que sirvas al Señor, tu Dios Con todo el corazón y toda el alma Que cumplan los preceptos del Señor Y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien Es cierto que el cielo y toda su inmensidad La tierra y cuanto hay en ella son del Señor, tu Dios Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor Con alianza de amor Y solo a ustedes, sus descendientes Los eligió de entre todos los pueblos Como pueden comprobarlo todavía No cierren pues su corazón Ni endurezcan su cabeza Porque el Señor, su Dios Es el Dios de los dioses Y el Señor de los señores Dios grande, fuerte y terrible No es parcial Ni acepta sobornos Hace justicia al huérfano y a la viuda Ama al forastero Y le da pan y vestido Amen pues al forastero Porque también ustedes lo fueron en Egipto Teme al Señor, tu Dios Sírvelo Vive unido a Él Y jura en su nombre Él será tu gloria Él será tu Dios Pues Él hizo por ti Las terribles hazañas que tus ojos han visto Setenta eran tus padres cuando fueron a Egipto Y ahora, Israel, el Señor, tu Dios Te ha hecho un pueblo numeroso Como las estrellas del cielo Glorifica al Señor, Jerusalén Glorifica al Señor, Jerusalén Alaba a tu Dios, Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor, Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica al Señor, Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor, Jerusalén Evangelio según San Mateo Yendo un día juntos por Galilea Les dijo Jesús El Hijo del Hombre va a ser entregado En manos de los hombres Le matarán Y al tercer día resucitará Y los discípulos Se entristecieron mucho Cuando Jesús y sus discípulos Entraron en Cafarnaún Los que cobraban la didragma Se acercaron a Pedro Y le dijeron ¿Vuestro maestro no paga la didragma? Sí La paga Le responde Cuando Pedro llegó a casa Jesús se anticipó a decirle ¿Qué te parece Simón? Le preguntó ¿Los reyes de la tierra ¿De quién cobran tazas o tributo? ¿De sus hijos? ¿O de extraños? De extraños Respondió Pedro ¿Y los hijos están libres? Jesús le dijo Para que no les sirvamos de escándalo Vete al mar Echa el anzuelo Coge el primer pez que salga Abre su boca Y en ella encontrarás un estáter Tómalo y dáselo por mí y por ti Ahora vamos a ver